Bienvenido a Líaz Ginez Pérez Chirinos... ...aquí empieza un emocionante viaje... ...hacia vuestro futuro, adelante. Este es el hall del IES Ginez Pérez Chirinos... ...en este lugar encontraréis jefatura de estudios... ...en donde podréis acudir para solucionar cualquier problema que os surja... ...y donde el equipo directivo siempre estará dispuesto a escucharos y prestaros ayuda. Justo enfrente podéis encontrar a los conserjes del centro... ...siempre disponibles para resolver cualquier duda y daros información. Mirad qué panorámica más bonita del centro... ...es digna de admirar la cantidad de espacios abiertos que tiene el IES Ginez Pérez Chirinos. Esta es la sala de profesores. Y justo al lado se encuentra el departamento de orientación... ...cuyos profesionales oquearán en todos los aspectos de la vida... ...amito personal, académico o profesional. Cuando nuestras familias quieran reunirse con nuestros profesores... ...estos siempre están disponibles para atenderlos en esta sala. El IES Ginez Pérez Chirinos tiene el mayor equipamiento informático del noroeste. Todas las aulas están dotadas de medios audiovisuales e informáticos. Además, existen tres aulas de informática específicas... ...con ordenadores de última generación. En el Salón de Actos se celebran reuniones y otro tipo de actos académicos. Conferencias, encuentros con autores literarios... ...visitas de personajes ilustres... ...actuaciones de nuestros alumnos de Bachillerato de Artes, etc. Del mismo modo, este lugar está totalmente equipado y acondicionado. ¿Os apetece verlo? ¡Qué emocionante es ver la historia viva del IES Ginez Pérez Chirinos! Las clases teóricas se acompañan de prácticas en espacios especialmente destinados para ellos... ...como son los laboratorios y talleres. Aquí encontramos el Laboratorio de Ciencias. Aquí, y en el de Física y Química, hacemos experimentos e investigaciones científicas. ¿Y os gustan los idiomas? En este centro podéis estudiar inglés, francés y alemán. De hecho, este es el Laboratorio de Idiomas, para perfeccionar nuestro nivel de idiomas. El IES Ginez Pérez Chirinos participa en el programa Erasmus Plus... ...en sus modalidades de K1, K2 y K3... ...y se realizan numerosos viajes de inversión lingüística. El centro también es sede para la realización de pruebas de certificación por Cambridge... ...obteniendo excelentes resultados... ...así como en las pruebas de la Escuela Oficial de Idiomas. Pero si por algo destaca este centro, es por la cantidad de proyectos y programas que tiene... ...y en los que podréis participar. Os vamos a enseñar dos ejemplos. El huerto escolar... ...y la emisora Radio Chirinos en la Onda. En esta emisora grabamos distintos programas radiofónicos... ...entrevistas, reportajes e investigaciones... ...todo ello de temas de nuestro interés como salud, alimentación, música, deporte... ...cino de desarrollo sostenible. Tal y como indicaba mi compañera, en el IE Ginex Pérez Chirinos... ...se desarrollan numerosos proyectos y programas... ...como es el proyecto inclusivo de Agelé y de los cubos del UBI... ...a los que puedes jugar en el recreo y participar en torneos. Además, en los recreos puedes hacer deporte, llevando a cabo una vida activa... ...gracias a las magníficas instalaciones deportivas que tiene el IE Ginex Pérez Chirinos... ...entre ellas el pabellón cubierto Jorge Viera... ...así como todo tipo de ejercicios físicos para desarrollar hábitos de vida saludable. El IE Ginex Pérez Chirinos tiene en cuenta siempre nuestros gustos, intereses, aficiones... ...y atiende nuestras opiniones. Todo su profesorado es consciente de que es necesario para nosotros... ...tener una mente sana y un cuerpo sano... ...y nos ofrece grandes posibilidades en función a nuestras capacidades y habilidades. Por ejemplo, nuestros intereses por la música y la pintura. La actualización constante de este centro y su compromiso con las nuevas tecnologías... ...se muestra con los trabajos que se realizan con la impresión a 3D Ultimaker... ...que nos permite fabricar nuestros diseños. Son muchos los talleres que tiene este centro. Esto nos permite poner en práctica nuestros conocimientos y practicar activamente... ...en el proceso de enseñanza y aprendizaje... ...como los proyectos de robótica y domótica... ...que estamos desarrollando en las clases de tecnología. El Instituto Ginés Pérez Chirinos cuenta con la mayor oferta educativa de todo el noroeste. Esto nos permite continuar nuestros estudios en bachillerato... ...en sus tres modalidades... ...ciencias, humanidades y ciencias sociales y artes... ...así como en FP, con siete familias profesionales diferentes. ¡Suscríbete al canal! Nuestra seguridad también es una prioridad para el IES Ginés Pérez Chirinos... ...por lo que el centro cuenta con distintos medidores de CO2... ...con personal sanitario al tener familia profesional de sanidad... ...y equipamientos específicos como desfibriladores. Todas las obras tienen una excelente iluminación y climatización... ...y además cuenta con un acceso adecuado. Además, el IES Ginés Pérez Chirinos ofrece otros servicios complementarios... ...como, por ejemplo, biblioteca, así como una magnífica cantina... ...por lo que quedan cubiertas todas nuestras necesidades. Y es Ginés Pérez Chirinos... ...toda una vida dedicada a la educación. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido... ...todo lo que me das es lo que ahora necesito... ...eso que tú me das no creo lo tenga merecido... ...por todo lo que me das te estaré siempre agradecido... ...así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía... ...eres lo mejor que me ha dado la vida... ...por todo lo que me das...